House of Cards? Es de House of Cards Man, estamos grabando Se ve bien Bueno, se ve oscuro porque estamos en plena... Me siento, se puede ver ahí Todavía es de mañana, estamos alrededor de las 8 de la mañana Así que dudo mucho de que sea feliz Con un frío tremendo Y dos par de amigos Perdón, que estoy grabando Y hace frío, mucho frío Convivencia, por lo tanto, hay bastantes compañeros por allá Oye, ¿no te va a pagar por aquí los pies? No te va a pagar franquito, francochocho Allá está el barcalón, bien soletardado Ah, Party Master Y eso Estamos aquí en plena participación Con el señor Bartrox Está jugando Roblox ¿Qué opinas sobre este día? Que es una mierda Lo mismo pienso Me encanta Estoy súper aburrida Pero no importa Ahora me voy a golpear en la cabeza Estamos grabando el speech Eso Eso Ok Bueno, estamos aquí Escuchando música basura Aburriéndonos Y especialmente Enojados Con todo esto Hola, estamos en el furgón Por fin ya se terminó esta cosa A las doce y media Y estoy muerto de hambre Lo bueno es que había unos queques en la sala Así que pude comer algo Y ahora estoy muriéndome de hambre Muriendo literalmente Así que eso Pero espero que les haya gustado Se viene más sobre este vlog Ahora empieza la parte 1 O sea, termino la parte 1 Y empiezo la parte 2 La parte 2 vamos a ver Infinity War Así que War 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 Y me gusta el cuerpo Eso Se ve mi sombra Y estoy bloqueando Y ya vamos entrando Aburmao Así que Autos Y vamos a A ver la película De Infinity War Miren, ya estamos adentro del cine Y dice Avengers Infinity War Y estoy grabando Nuestro banquete Listo Mi cara es feliz Wow, wow, wow Sí Bueno, esta foto Es cuando ya estaba dentro De la sala del cine Aquí se puede ver al asiento Y mi cara está un poco burrosa Porque no podía tener mejor No sé, mejor calidad Pero eso Eso, eso, eso Terminamos de ver Infinity War Ya vi Infinity War Es una muy buena película La recomiendo Si no la han visto Creo que todo el mundo la ha visto Así que Sí, recomiendo Infinity War Y bueno Después de un largo día Ya llegué a mi casa Y ahora voy a descansar De haber visto una gran película Porque eso es lo que es Una gran película Eso ¿Qué opinas, Javira? Bueno, eso Te las recomiendo Bye, bye ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A실 ¡Ajulín y 9-9-9-9! ¡Argel! ¡Ajulín ah! ¡Ajulín! Gracias por ver el video.